Hoy, el día de hoy, nos encontramos llevando a cabo el proceso de selección para las Brigadas Jóvenes por la Transformación del Instituto Mexicano de la Juventud. Estamos en el municipio de Ococingo, trabajando en cinco regiones, y a partir de ello vamos a seleccionar a 500 brigadistas, que serán parte del trabajo que haremos en comunidades para facilitar el proceso de alfabetización y acciones de cohesión comunitaria y tejido social. Gracias por ver el video